¡Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy vamos a seguir con spots Vamos a seguir con los spots del señor Anubi A eso, que está bugueado y se rompe En qué edad pensaría que es un juego de terror y que hay fantasmas Pero bueno, vamos a seguir con los spots De esto, ¿cuándo lo van a arreglar? Ahora que lo digo, porque esto pasaba lo mismo en frontera Y no lo arreglan, pero bueno, vamos a seguir con los spots Del señor Anubi, spots bastante Buenos, y vamos a empezar con uno de C4 ¿Vale? Van a ser todos suyos Así que bueno, muchas gracias Anubi por todo este contenido Que me has generado en el canal, por compartirlo Con la comunidad Y lo que voy a hacer yo es bajarme Esto es el fob, me lo voy a poner en modo consola, ¿vale? Con este fob, es con el que jugáis en consola Entonces, el spot, como es de C4 Os va a venir bien saber, pues, que tenéis que tener este fob Para realizarlo Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a venir aquí Vale, vamos a quitar esta ventana Ahí está, vamos a tirar camarita La clásica Ok, vamos a tirar la cámara, ahí está Vamos a tirar otra, ahí Porque vamos a mostrar como cae el C4 ¿Dónde está la cámara? Opa, aquí Vale, entonces como veis Tenemos ahí la cámara ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a ponernos enfrente de la ventana Vamos a apuntar a esto, ¿vale? Vamos a ponernos ahí rectos en ella No, no de lado, no Rectos a esta barra Ok Y una vez que estamos aquí Vamos a mirar para adelante Vamos a tumbarnos Y vamos a dejar entre la mirilla Y el tope de la ventana ¿Vale? El tamaño de vuestra tula Aproximadamente, ¿vale? La mía es... No, es broma La mía es así aproximadamente Entonces aquí Clásico Como el de... El de consulado El de tirarlo detrás del coche Que también es muy clásico Y es muy fácil de aprender Pues este igual Es muy muy fácil de aprender Porque tan solo nos tenemos que tumbar Y pensar en vuestra tula Para lanzarlo Entonces nada Os venís aquí Lo dicho Aquí nos tumbamos Y empecé, ya os digo Yo creo que empecé no va a salir Pero bueno O sea, empecé con el fob Perdón, con el fob Madre mía, no sé ya ni qué decir Ah, pues sí, mira Con el fob también caigo Pues este tipo de spots Muchas veces Cuando cambias el fob No funcionan igual Pero bueno Se ve que sí Así que ahí está Primer spot Bueno, vamos ahora con un spawn pick En escaleras rojas Voy a vamos a hacerlo Estoy en ataque Pero bueno Lo hacéis en defensa Lo voy a hacer en ataque Porque tenemos a Kali Que tiene la mirilla esta enorme Ok Y nos viene mejor Para enseñaros Entonces nada Vamos Vale Que había visto algo raro Vale, vamos por aquí Con nuestra Kali Hop, hip, hop, hop Y lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es subirnos A este tramo de escaleras rojas Vamos a romper esto Y vamos a ponernos En el tercer escalo Vale Primero Segundo Tercero Y aquí en el tercero Nos ponemos en alturita Y desde aquí Si nos inclinamos Justo esto de aquí Va a ser una de las zonas Por las que va a pasar La cabeza de los enemigos ¿Cómo lo sé? Pues fijaros Fijaros, fijaros Vamos a verlo con un dron Porque esto Bueno Con un dron se ve siempre bien Ahora vamos a disparar Hacia Opa Hacia esa zona Vais a verlo Ok Vale, fijaros Yo disparo Y la bala Ha impactado Perfectamente Aquí Vale, entonces Esto suele ser Uno de los sitios Clásicos de avance De los enemigos Fijaros Fijaros donde ha impactado La bala Vale Ahí está O sea Clarísimo Y eso pues Muchas veces Los enemigos Cuando estamos defendiendo Sobre todo aquí Si jugamos agresivo Que esto lo podéis decir A un compañero Sal y juega agresivo Tal No sé qué Pues en el momento Que alguien juega agresivo Una táctica muy básica Es la de subirse aquí Y buscar aquí La kill Vale Si salís con una class Y el que se sube aquí Le vais a arrancar la cabeza Muy fácil Desde rojas Así que quedaros con este spawn pick Que también está bastante guay Sobre todo para baitear Como un compañero Vamos ahora con un ángulo En la puerta de cocina Bueno de prep Ok Aquí lo que vamos a hacer Va a ser venir El otro día os enseñé A subiros aquí Pero bueno Si no queréis hacerlo tan difícil Os podéis tumbar Y coger Ahí está Un poquito de altura ¿Veis como sube el personaje? Pues sube justo a la altura Vais a ver De la cabeza Eso es justo Fijaros que si me acerco La altura ¿Veis? De mi cráneo Es perfecto Es un ángulo Muy 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 fino Porque es justo justo la cabeza Lo único Eso sí que es peor Yo diría Que el de subirse aquí arriba Que os enseñé en el vídeo pasado En el pasado no En el anterior Entonces Desde aquí bueno Que sepáis Pues eso Que podéis coger esta altura Para justo 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 Arrancar El cerebro De uno de los enemigos Así que Es potazo Y bueno Para despedirnos de café Os voy a enseñar un ángulo Mira yo este ángulo Yo ya Este no doy crédito No lo había visto nunca Se lo he visto Ya os digo Anubi Todo es Anubi Y me he quedado un poco flipando Porque no lo conocía Y me parece como Como muy enfermo Muy 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 enfermo Este ángulo Que es lo que vamos a hacer Vamos a abrir esta hatch Ahí Vamos a abrir la hatch Ok Y aquí vamos a cortar Las escaleras de abajo Desde aquí arriba Vas a decir Que dices Miguel Como vas a cortar Esas escaleras Pues vais a ver que si Vale Fijaos Voy a dejar aquí el drone Entonces lo que vamos a hacer Va a ser subirnos aquí Bueno No sabía que pudiese subirte aquí No sirve de nada Pero bueno Ahí está Bueno para algo servirá Y aquí si nos inclinamos Un poquito Ahí un poquito Un poquito Como veis Vale Si nos agachamos No si nos ponemos aquí de pie Esto de aquí Ahí está justo Eso de ahí Son las escaleras ¿Veis esta maderita? Fijaros Bueno Habéis visto ¿Veis la madera? Que roto ¿Por dónde ha pasado justo la bala? Por esta maderita Y ha impactado la bala justo Pues creo que es esto ¿No? La bala sí Justo vais a ver Voy a dejar el drone Y como podéis ver Eso de ahí Es que bueno Claro Lo ideal sería quitar Las maderas estas Vamos a quitarlas A ver Para que nos dejen ver bien Fijaros que las estoy ahí Pelando Ahí está Vale Se ha quedado justo Quita hombre Ahí está Vale Como veis Eso es justo De hecho eso de ahí No Eso es el agujero de bala ¿Dónde está el drone? Pero bueno Estáis viendo que eso Mira ahí está el drone O sea Enfermizo Desde donde estoy Leándola el drone Muy 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 enfermizo Vale Entonces bueno Quedaros ahí con la copla Porque es un ángulo muy vasto Da justo a la subida de escaleras Y pues no sé qué deciros La verdad Simplemente que es una Salvajada de ángulo Vamos ahora A canal Bueno vamos ahora con un C4 Un poco también básico Clásico Para las escaleras verdes Ok Lo que vamos a hacer Va a ser abrir esto Que es justamente Donde las luces hacen ¿Sabéis? Aquí hacen Pues aquí justo Vamos a abrir Ok Y una vez abierto Lo que vamos a hacer Va a ser pues por supuesto Quitar La madera ¡Quieta madera! Ahí está Y ahora que hayamos quitado la madera ¡Hop! Tiramos C4 Vale Y el C4 Como podéis ver Cae aquí arriba Justo en las escaleras Por si estuviesen puseando A ver Cámara O cámara aquí Dice 4 ¿No? Sería lo óptimo Para este Para esta strat Ok Ahí está Y ahí está Pues en cuanto veamos Que vienen por escaleras Dicemos así Que vienes por escaleras ¿Eso te crees? Y si haces Y se te atasca C4 Porque no me he movido Para adelante Y haces ¡Hop! Y ahora sí Ahí cae Perfecto Así que nada Ahí tenéis otro spotazo ¡Oh! ¡De locos! Pasamos ahora con un flores Nivel Dios Me gusta mucho flores Porque da Da spots nuevos ¿Sabéis? Porque últimamente los personajes ¿Cuál es el último que ha salido? Siempre se me olvida Ah sí La Thunderdick Pues Thunderdick No No da juego a mucho spot ¿No? Sí, puedes colocarlo en algún sitio estratégico El gadget Pero no da juego a spot Por así decirlo Pero este sí Flores sí Porque mira Tú vienes aquí ¿Vale? Te ponen los bandits típicos De aquí arriba Esos bandits Y dices así Pues espera ¡Que voy! Entonces tú coges tu dron A ver eso Lo subes por aquí Lo subes por acá ¿Vale? Lo subes aquí Lo mantienes aquí Y haces eso Y ahí está Y lo pegas al techo Y ¡Pah! Le llevas al que está intentando quemar Y los bandits Es una locura Es enfermizo Es buenísimo Bueno, aquí lo tenéis A ver, es más fácil disparar Pero yo que sé Si queréis ser más chulos que un 8 Pues siempre podéis hacer este tipo de cosas Que siempre queda como más guay ¿No? A ver si conseguimos No No lo puedo recoger ya ¿No? Vale A ver, un momento Que se me está ocurriendo una forma de Si el dron está avanzando Yo hago así Y lo dejo aquí Y los... Mira, aquí también puedes ¿No? Y cuando está aquí haces Va, va, ya Ya verás Mira, mira, mira Este también es bueno Podéis hacer un montón de chorraditas Con flores así Oye, vaya Ahí Ahí está Vale Mira, mira Ahí está De locos De locos Niño Vaya pods Con flores Bueno, ahí lo tenéis Vamos con el siguiente Vamos con cero Una cámara de cero Es... Bueno, una chorradita Pero... Nada nuevo La verdad Y muy, muy, muy guay Vamos a romper esto Con mi super precisión Y vamos a tirar el cero Ahí Y una vez que lo hayamos tirado ahí Ahí está Vista directa Hacia el punto ¿Vale? Podemos incluso romper algún gadget O sea que Bastante gracioso Podemos tirar varios ceros O incluso si lo queréis En plan de jardear Podéis también tirarlo ahí ¿Vale? Que es muy buen sitio para Otro cero Como veis Caen perfectos No se lo van a esperar Tan pronto En el punto Así que nada Quedaros con la coplilla Oye, el cero Cae, ¿no? ¿Dónde ha caído? Me parto Ha caído ¿Puedes tirar ceros al submarino? En plan ¿De qué va a servir? De absolutamente nada Pero... A ver Ah, no se rompió Pero este está en el submarino Bueno Da igual, chicos Vamos con el último spot de todos Bueno, nos despedimos Lo he dicho Con este run out Para una Libby indestructible Quitamos esto Venimos aquí corriendo Justamente a esta barrita Y cuando estemos en esta barrita Apuntamos a la izquierda Arriba de la bandera alemana Más o menos Entre esta luz roja Y la bandera de Alemania Ahí está Tiramos la Libby Y... ¡POP! Diana, bueno Esa queda un poquito Habría que tirar con un poquito de impulso Quizás Vale ¡WOP! ¡POP! Y ahí está ¿Vale? Oye Se me ha atascado Oye, un look Un look Bueno, esta se puede romper desde aquí Habría que intentar A ver Es que también No la he tirado yo correctamente Vale, a ver Vamos ahí Ahí está Uy va Me he movido para adelante sin querer Me he movido para adelante sin querer Me he movido para adelante sin querer Y se me ha colado ahí No me tendría que haber movido Pero bueno Habéis visto la idea ¿No? Que es que caiga ahí Es una Libby muy molesta Para los atacantes Y os digo esta Porque justo me he puesto mal aquí Pero vamos Con que tiréis un poquito más a la izquierda Cae Es que probéis ¿Vale? Porque no Es que no os diría Pues tienes que apuntar justo a esta nube Pero no hay ningún punto de referencia Entonces Más o menos ¿Vale? Porque aquí sí que es verdad que se puede romper Pero bueno Quedaros ahí con la coplilla ¿Vale? Porque se nos ha quedado esa ahí Y la otra la verdad es que no sé ni dónde ha caído Yo creo que ha quedado justo ahí Y no se ha desplegado ¿O es eso de ahí? Bueno, no lo sé El caso Una Libby preciosa Espero que os haya gustado mucho este vídeo Mira, mira Parkour trick Parkour trick Bueno, no sé dónde ha caído Espero que os haya molado mucho el vídeo Y nos vemos juntos En el próximo Chao, chao